Moriré a los 70 porque después solo hay dolor. Y en efecto, a esa edad se apagó en el sur de Francia la turbulenta vida de una mujer que conoció la gloria y la humillación, la dicha, la violencia y desde luego también el dolor. Nacida en el sur norteamericano cuando arreciaba la Gran Depresión, Eunice Wymon fue una niña prodigio que soñaba con ser la primera gran concertista negra de música clásica, pero un exquisito conservatorio neoyorquino le cerró las puertas, tal vez, como ella pensaba, por el color de su piel. Ese rechazo la condujo en 1954 hasta el piano de un bar, donde empezó a interpretar lo que su devotísima madre llamaba música del diablo, y todos nosotros conocemos como jazz. Para encubrir tan singular pecado, adoptó entonces un nuevo nombre que rendió homenaje a su admirada Simone Signore, así vino al mundo Nina Simone. Después llegarían los vaivenes entre el cielo y el infierno, los amores ardientes y los maridos abyectos, las sonoras protestas y las rabias calladas, los comportamientos erráticos, los exilios y las reacciones paranoicas. Fue un mito, pero también una bruja africana engañada y rota que nunca agachó la cabeza, ni siquiera cuando el personaje que había construido se desmoronaba poco a poco, combate tras combate. De Carolina de Norte a Nueva York, de Barbados a Liberia, de Ginebra a Amsterdam, de Exe Provence a Carilla Rue, la existencia de Nina Simone fue una larga búsqueda de la serenidad que nunca le sería otorgada. Estilísticamente la palabra que mejor caracteriza a Nina Simone es eclecticismo, su voz, con rango propio de una contra alto, se caracterizaba por su pasión, su breathiness, voz jadeante, sofocada, sin aliento y su trémolo. La influencia de Duke Ellington es patente en toda la obra de Nina, pero muy especialmente en cierto tipo de composiciones rebosantes de improvisación y de cercanía espiritual. Nina logra la complacidad del oyente con un empleo intencional de los silencios y minimizando el acompañamiento. Cuando cantaba, efectuaba en ocasiones llamativas transiciones entre el susurro, el grito y el lamento, para intentar subrayar los estados de ánimo anunciados en las canciones. Gran luchadora por los derechos civiles de las personas de ascendencia africana, esta lucha queda expresada en muchas ocasiones a través de sus canciones. Simone dejó Estados Unidos en 1969 tras el asesinato de Martin Luther King, hastiada de la segregación racial contra los afroamericanos. De personalidad complicada, llegaba a ser altanero y vulnerable, y fuertemente apasionada. En la industria musical tenía fama de temperamental y una caracterización que Simone se tomó muy en serio. Aunque su personalidad era arrogante y distante, en sus últimas décadas parecía disfrutar con el acercamiento a sus audiencias, contando anécdotas y cumpliendo peticiones. Como otros cantantes afroamericanos, encontró en Mariah Anderson una fuente de inspiración y empezó cantando en su iglesia local, mostrando al mismo tiempo un gran talento con el piano, que empezó a tocar ya con cuatro años. Cuando debutó públicamente en un recital de piano a los 10 años, sus padres, que se habían sentado en la primera fila, fueron obligados a moverse para que otros asistentes blancos ocuparan sus lugares. Este tipo de condiciones de vida la motivarían más adelante a involucrarse en el movimiento por los derechos civiles. A los 17 años, Simone se mudó a Filadelfia, en el estado de Pensilvania, donde dio clases de piano y acompañó a varios cantantes. Gracias al apoyo de varios patrocinadores, entre ellos su antiguo profesor de música, pudo estudiar piano en la prestigiosa Escuela de Música Julliard en la ciudad de Nueva York, pero la falta de recursos le impidió alcanzar su sueño de convertirse en la primera pianista negra de concierto en los Estados Unidos. Más tarde se presentó una prueba para estudiar piano en el Instituto Curtis, pero fue rechazada. Simone estaba convencida de que se le rechazó por ser negra. De Nueva York, su familia se trasladó a Filadelfia, donde intentó conseguir una beca, pero fue rechazada también por el color de su piel. Entonces, Simone se acercó al blues y al jazz, tras empezar a trabajar en un club nocturno de Atlantic City para ayudar económicamente a su familia. El nombre artístico de Nina Simone lo adoptó en 1954. Nina era el alias que le había dado un novio, la palabra niña en español, pronunciada por un angloparlante, y Simone lo tomó de la actriz francesa Simone Signorette, a quien había visto en la película Casket Doll. Se dio a conocer a un público más amplio gracias a su interpretación de la canción I Love You Pour It de George Gershwin, que se convertiría en su único éxito del top 40 en los Estados Unidos. Después vendría el sencillo My Baby Just Cares For Me, que sería un éxito en los 80 en Inglaterra al ser usado en un anuncio comercial del perfume Chanel Nº 5. Durante los 60's, Simone estuvo involucrada en el movimiento por los derechos civiles y grabó algunas canciones políticas, incluyendo To Be Young, Gifts and Black, interpretada después por Aretha Franklin y Donny Hathaway, Black Lash Blues, Mississippi Godland, en respuesta al asesinato de Magdard Evers y al ataque terrorista a la iglesia de Birmingham en Alabama en 1963 por parte de Supremacistas Blancos y que se saldó con la muerte de cuatro niñas negras, I Wish I Need How It Would Feel To Be Free y Para Jenny de Corwell, situada en un hotel del sur. En 1961, Simone grabó una versión de la canción tradicional House of the Rising Sun, que también grabarían después Bob Dylan y The Animals. Otras canciones que le hicieron famosa fueron I Put The Spall On You, Here Come The Song de The Beatles, For Women and I Shall Be Released, así como I'm Going Now, I Got Life. La versatilidad de Nina como artista es evidente en toda su música, que frecuentemente tenía una simpleza equivalente a la trova. En un mismo concierto, iba de los temas tipo religioso, gospel, al blues y al jazz, de temas como For All We Know, números de estilo europeo clásico y figuras de contrapunto. En 1968, el tema Sinerman, de Simone, apareció en la película de Norman Jefferson, The Thomas Crown Affair, lo que llevó su música a audiencias mayores. La nueva versión de la película, rodada en 1999 con Pierce Brosnan y René Rousseau, volvió a incluir a Simone. Otras películas han utilizado Sinerman en su banda sonora, como Island Empire, de David Lynch y Cellular, de David Reales, en el 2004. Además, en ese mismo año, la película Mi First Sunset utilizó la canción Just In Time en una de sus escenas finales. El 24 de julio de 1998, Nina Simone fue la invitada especial en la fiesta del 80º cumpleaños de Nelson Mandela. Y un día como hoy, 21 de abril, pero del 2003, murió, mientras dormía en Carri Leroux, una ciudad balnearia cerca de Marsella. Y es hoy, cuando el cedencio musical y su compromiso artístico es reivindicado por las jóvenes generaciones del jazz y del soul. La voz de Nina Simone, esa mezcla siempre en tensión de gravedad y dulzura, se escucha más contemporánea que nunca. Un artista irrepetible sobre los escenarios y, sobre todo, una voz por la que la música parecía fluir como una corriente eléctrica surgida desde el centro más profundo de la tierra. Con información de Berenice Moreno, para Supermanzana 21, Larisa Basaña. ¡Gracias!